Ha visto un incidente que prácticamente ya es de conocimiento lo que ha ocurrido el día de ayer. Es lamentable, sí, una situación que se produjo cuando el árbitro levanta la mano señalando que el gol era Vario. Y después no había observado al Leymann que tenía la bandera levantada y después se percata ya casi cuando está caminando a mitad de cancha y anula el gol. Entonces eso ha ocasionado prácticamente la pérdida del control de los muchachos y ha visto el incidente que ustedes también están manifestando. Justamente vamos en estos momentos a hacer una reunión y vamos a conversar con las autoridades que están acá, con el mismo árbitro, para ver de qué manera podemos buscar una solución a este inconveniente que ha sucedido. Profesor, ¿el partido cómo quedó? ¿Empatado? No, no, ganó el colegio de Andrés los Reyes, se clasificó, ganó 3 a 2. Con ese gol que prácticamente se anula era el empate, por eso es que se perdió toda esta situación, el control de algunos jóvenes. Pero llegaron a golpear al árbitro como se señala. No sé si no, no he visualizado. A mí me corresponde, por ejemplo, las 1.12, estaba temprano, pero no he observado esa parte. ¿Qué categoría era la del problema? Eran 17 años. Ah, ya, ya. ¿Es un trozo de enojo? ¿Teníamos el temido separado? No, justamente cuando ya se acercaban los jóvenes, no solamente se acercaban, sino también los profesores corrieron, creo, a ver eso y se calmó todo, ¿no? Fue un incidente. Entonces ustedes van a tomar conocimiento. No ha sido grave, totalmente, pero sí ha visto una especie de intento, ¿no? Que ha visto algunas situaciones que no es correcto dentro del cancho. O sea, ¿el UGEL va a tomar esa etapa? No tanto, bueno, es el árbitro primero que tiene que manifestarse qué cosa ha sucedido. ¿Qué es lo que pasó realmente? Y es lo que pasó. Ah, da ese informe. Es la autoridad en la cancha y él tiene que dar ese informe. Bien, pero descarta usted cualquier atento de agresión de parte de los jóvenes. Es que vuelvo a repetir eso, ya hay una comisión, yo no lo puedo determinar porque hay una comisión de deporte en la institución y también hay una comisión en la UGEL que ve toda la temática de lo que es los jueces escolares deportivos.